Hoy te quiero más y no sé qué hacer Hoy te busco amor entre los recuerdos de mi corazón Hoy te quiero más y no sé qué hacer Hoy te busco amor entre los recuerdos de mi corazón Sé muy bien que tú no me olvidarás Porque yo te di lo mejor de mí, de mi corazón Yo quiero saber qué será de ti, de mí Si te di lo mejor de mi corazón No me olvidarás, yo lo sé muy bien En tu corazón quedan los recuerdos de mi dulce amor Y si no estás aquí ya no sé qué hacer Ya no me queda nada de tu amor Todos tus besos, caricia en mi corazón Recordaré por siempre tu dulce amor Regresa pronto, baby, baby, please Hoy quiero saber qué será de ti, de mí Si te di lo mejor de mi corazón No me olvidarás, yo lo sé muy bien En tu corazón quedan los recuerdos de mi dulce amor Y si no estás aquí ya no sé qué hacer Ya no me queda nada de tu amor Solo tus besos, caricia en mi corazón Recordaré por siempre tu dulce amor Regresa pronto, baby, baby, please Yo quiero saber qué será de ti, de mí Si te di lo mejor de mi corazón No me olvidarás, no me olvidarás No me olvidarás, yo lo sé muy bien En tu corazón quedan los recuerdos de mi dulce amor Y si no estás aquí ya no sé qué hacer Ya no me queda nada de tu amor Todos tus besos, caricia en mi corazón Recordaré por siempre tu dulce amor Regresa pronto, baby, baby, please Regresa pronto, baby, 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 Gracias.